Pa' mi una línea no es un límite, me lo juré mil veces y no me quité Voy lento, acelerando en el GT, aquí nieva todo el año como en el Everest ¿Ves? Que si soy santero te hago magia cuando toco Me veo estilo como coco, guapo y loco, la estoy partiendo como parto ese rocón Con arte y precisión, somos muchos, queda poco Abre la boca, pide todo, quiere más, más, más Arranco el más, se piso a fondo, le doy gas, gas, gas Abre la boca, pide todo, quiere más, más, más Arranco el más, se piso a fondo, le doy gas ¿Qué tienes? Estoy buscando a alguien que haga Que nieve, pa' ver de nuevo amanecer ¿Qué tienes? Me sobran billetes de cien ¿No quieres? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Estoy buscando a alguien que haga Que nieve, pa' ver de nuevo amanecer ¿Qué tienes? Me sobran billetes de cien ¿No quieres? ¿Qué tienes? ¿Quieres más? Tengo de todo Falla, fafa, la medalla de oro Entre los dientes llevo un cuchillo En el dedo el anillo de Frodo Cuando llego te jodo la fiesta Pundo el barco, callo la orquesta A esta botella le pido respuesta Vamos pa' afuera, la noche es nuestra A correr el crono En el fondo, rayas o no En la palma tengo el mundo En el culo, la marca del trono Dame otra más, me lo como Dame otra más, me la tomo Puta, así somos Por la plata baila el mono Por la plata o el plomo Abre la boca, pide todo, quiere más, más, más Arranco el vino, piso a fondo, le doy gas Abre la boca, pide todo, quiere más, más, más Arranco el vino, piso a fondo, le doy gas ¿Qué tienes? Estoy buscando a alguien que haga De nieve, a ver de nuevo amanecer ¿Qué tienes? Me sobran billetes de fe ¿No quieres? ¿Qué tienes? No, 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 no La 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 Gracias.